¿Cómo sacar la raíz cuadrada en la calculadora de un iPhone? Si quieres calcular la raíz cuadrada de un número es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero es entrar en la aplicación de la calculadora. Ahora, para que podamos calcular la raíz cuadrada, tienes que girar el teléfono para que se active la calculadora científica. Y ahora, bueno, te voy a acercar un poco porque quizás no se ve bien. Lo que tienes que hacer es darle a esta tecla de aquí, en mi mano izquierda, esa de ahí, como puedes ver, no hace nada. Y ahora después, cuando le has dado, escribes el número o marcas el número que quieres calcular. Imagínate que quieres calcular la raíz cuadrada de 49. Ahora simplemente le das igual y te dice que es 7. Vamos a hacer otro. Simplemente le das a este de aquí. No sé si se verá bien. Es a ese que tengo encima del dedo, ¿vale? A este que estoy pulsando. Vale, le darías a ese, marcas el número, vamos a poner de 5 y le das igual. Y sería eso. Por ejemplo, de 36 y 6. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!